¿Qué tal amigos? Bienvenidos, vamos a ver el siguiente trozo de la pieza de mi inspiración de Pá Dulcía, es este El trozo parece fácil, pero no es fácil Lo voy a hacer a compás para que veáis como tiene que salir Hasta ahí ¿Vale? Entonces voy a mover la cámara a la parte derecha Para que lo veáis mejor Bueno, ahí está bien Vamos a hacer esto Ponemos esta posición típica de soleada ¿Vale? Ponemos Y hacemos esto El dedo meñique en la cuarta cuerda al aire ¿Veis? El dedo meñique hacia el ligado en la cuarta cuerda Pulsamos con el dedo pulgar en la cuarta cuerda y luego Es un arpegio El dedo pulgar de la mano derecha pulsa la cuarta y la tercera cuerda El índice la segunda Y el medio la primera Y ahora El dedo anular Es la segunda cuerda del tercer traste Y hace Una escala 3-2-0 en la segunda cuerda Y luego pulsamos con el dedo medio la tercera cuerda del segundo traste Esto es más o menos claro Esto es más o menos claro Perdón Ahora viene lo complicado El cambio Ponemos los tres dedos En el quinto traste En la quinta y cuarta cuerda respectivamente Dedo medio en la sexta cuerda Dedo anular en la quinta cuerda Y dedo meñique en la cuarta cuerda Todo en el quinto traste Y el dedo índice Se pone En la tercera cuerda Entonces si vengo desde aquí sería Y hacemos esto En la mano derecha ¿Veis? El dedo medio en la mano derecha en la tercera cuerda El dedo índice en la cuarta Y el pulgar se encarga de la sexta y de la quinta Ahora hacemos un cambio aquí Ponemos el dedo índice En la quinta cuerda del segundo traste Y ahora viene una posición compleja ¿Eh? Dedo anular En vez de Sería aquí En esta posición Pues no El dedo anular se va Desde la quinta cuerda del segundo traste Hasta la quinta cuerda del quinto traste ¿Veis? Y luego ponemos el dedo meñique Otra vez En la cuarta cuerda del quinto traste Y el dedo medio En la tercera cuerda En el cuarto traste Sería así Y acabamos aquí Con el dedo meñique En la sexta cuerda del quinto traste Y con el dedo índice La quinta cuerda del segundo traste Hacemos un ataque desde la sexta cuerda hacia abajo Entonces sería Lo hago muy despacio Cambiamos aquí Lo repito despacio ¿Vale? Pues... Eso es hasta ahí Entonces... Como... Si lo unimos desde aquí Por ejemplo, desde esta parte Sería así Es complejo, ¿eh? Es complejo pillarlo porque... Hay un cambio aquí muy brusco Por todo este Por todo este ¿Vale? Estás acostumbrado, te quedas el dedo aquí El dedo índice Y abres la mano y te duele Si lo puedo acompájar es ¿Vale? Todo hace un cambio bastante brusco Eh... Voy a repetirlo al principio Para que... Sapáis como debe de quedar Más o menos Acompá con el metrónomo Y ya nos vemos a la siguiente lección Y ahora viene este próximo ¿Vale? Pues esto es todo por esta clase Nos vemos en la siguiente lección Debe de quedar más o menos de esa manera Un saludo y hasta la próxima